¡Suscríbete al canal! Es decir, salir, disparar y entrar Toda la misma acción, así que nada, espero que os guste muchísimo Esta partida, además juego bastante agresivo Aquí, tanto en ataque como en defensa Nada, espero que os guste, un buen desgrace Adiós, digo, hasta ahora Además, no sé si fuera que se ha encarreado, tío Es más, el Kuro Heisen lo he visto ya bastantes veces Por ahí arriba No, no juego malo, no juego bien Somos mejores Ahí está No es por nada Estaba yo un día en directo que ahora mismo me enfrenté Yo solo, jugando solo con mi cuenta Y me encontré con uno de wild Y le metimos un 4-2, sí, un 4-2 Un uno de wild, tío Es como por ejemplo, es que tampoco tiene eso mucho que ver Hace un tiempo estaba yo con la smurf, ¿vale? Estaba smurfeando y tal Y estaba en el rank, estaba jugando yo por mi cuenta Me encontré a Panari, de NC Y le hice, no hicimos carrito Pero quedé como, yo qué sé, dos bajas más Que a lo mejor llevaba yo 12, 13 bajas Y él llevaba, no sé, 10, ¿vale? Y él en su chat dijo que seguramente era hacke ¿Vale? ¿Por qué? Porque era un nivel muy bajito Y porque llevaba las smurfes O sea, el rank que mate, por ejemplo O que le gana diamantes O mate a gente de Pro Liga No tiene nada que ver, la verdad Ah, pero yo también, por ejemplo A Panari me lo encontré en otro equipo Y le gané yo Sin problema Y yo con Yo en el De arriba Él estaba en mi equipo en esa partida Es más, él estaba en directo Y por eso es que me vino un suscriptor Cuidado Y me dijo Caramelo, ha jugado contra Panari Contra? No, no, con Panari Estaba en Panari mi equipo Y perdimos, pero bueno Pero perdimos Perdimos Como vea ¿Dónde viene? El principio en el principio Lo he dicho Que porque le ganemos a diamantes No significa que se han cargado No, tío Es que hay muchos diamantes Hay muchas partidas Hay mucha suerte Tío Que ayer perdimos 5 partidas seguidas ¿Significa que soy malo? No Suerte ya está Tío, el malo tiene todo el mundo No me huyas, perrón Que estoy contigo Te hacen malas, cabrón No, me dice que yo no mato Es que me vino un blitz, cabrón Si lo sé, estaba contigo Sí, sí Creo que sí que vivo El que maté yo era Lash Sí, sí, no Pero el blitz lo maté Lo maté yo, lo maté Y me fui corriendo porque está sin balas Y Lash venía toda la velocidad Ah, sí, blitz rusheando Menudo combo Vale, están por cocinar Me abren la hatch de... De cocina, supongo Sí Te abro si quieres a tu derecha Te abro ahí si quieres Abre, abre, abre ¿Abierto? Uf, malamente Apoyo, apoyo ¿Dónde? En garaje Ok ¿Está atrás de garaje? Pucha, puucha, puucha Está aquí a la derecha, a la izquierda Muy bien Buena A la derecha, perdón Bueno Que muere izquierda, eh No, 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 entendí Entendí, entendí ¿Cómo se nota que los Kramers Lo han hecho de puta madre? Porque no han pisado el punto No, no, y además que Si te digo la verdad No sé por qué Bueno, sí Han empezado a abrir arriba Pero no tenían nada seguro Como para ir abriendo y Sí, de hecho no debería haber abierto Era nuestro primer error limpiar rumers Sí Pero se ha centrado en abrir Cuando, tío Están muriendo tus compañeros Deja por ellos o algo Ajá Aper no hemos hecho bien Kramelo Cabrón, cómo te has vendido Mira, y no te he volado la cabeza de milagro La gente en el directo lo puede ver No lo he volado De verdad Estaba sin balas Y el Ash me venía encima Y estaba yo haciendo en plan Prefire para que no pasaran Y coge y se pasa él No tengo nada, Scorch Es más, tengo suerte Ya está Buen timing Aquí, por ejemplo, tiene buen timing Está bien, no Pero el timing no es El timing es suerte El timing significa saber Cuándo picar y cuándo no Sí También se toca Hay veces que tengo mala suerte Pero a ver, que no siempre Se puede tener toda la vida Vengo que se ha cambiado de equipo No, así que en G2 A ver, os explico Penta fue comprado El equipo completo de Penta Fue comprado por G2, ¿vale? Son unos vendidos En pocas palabras No, tío ¿Qué dices? ¿Por qué? Por Dios No tiene culpa de nada No, no, no Además, si me dice que solo se fue uno Vale, es un vendido Porque deja a tus compañeros tirados Pero es que se fue con todo el equipo No, solo en todos Pero no, coño Imagino que Penta le estaba apoyado Porque, coño, van a una mejor conexión A ver, y te doy una cosa Que el renombre que les ha dado El equipo de Penta antiguo A Penta, impresionante O sea, que a Penta es conocido Gracias a ellos De la nada A todo No puedes culpar a tus jugadores Por querer irse a una relación mejor Obviamente Sí, sí Ah, lo he dicho de broma, ¿no? No es que piense que eso no Ah, dice No, pero que ha jugado un torneo Con un equipo que no es G2 Bueno, pero eso es una mix En el tema de los torneos Ni os preocupéis por eso O sea, ni os preocupéis Porque son Bueno, la gente Qué buena La gente suele hacer Los equipos competitivos Suelen hacer mix Es decir, jugar con otros equipos competitivos O para otros torneos ¿Vale? Y ya está Nos quieren imitar, caramelo Están rompiendo todos Sí Ya han morido una de Prefair Vale, hay una de las escalitas pequeñas De A ver, escucha No sé, la de La que van para acá, tío La de garage No sé cómo está la mierda Arriba, ¿no? Ah, no, no Está abajo Justo en ese pin, ¿vale? Se ha pido Abriendo ¿Pero dónde viene? No, 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 no El Jager se fue para azules Para blue Pero cuidado arriba Porque arriba es muy grande Y pueden romper muy fácil Vale, voy con el Fuce a visitar Voy a perder un poco de tiempo Pero prefiero drenar arriba Arriba tiene un Vigil Vale, sí Vigil Vigil Sí, Vigil Está arriba Más o menos info, ¿dónde? No sé En construcción Ha abierto el hatch Vale Dejó a abierto el hatch, ¿ok? Es up, es up Se ha tirado, se ha tirado Muerto ¿Fue Vigil, no? Sí, sí Bien hecho Uno más ¿Ha brotado ya? No, no, no Vale Vale Tengo mi dromo esto Escucha a blue Ok Buena Que quedas Pa, conmigo Eh, en punto Tranquilos, tranquilos El loco está atrás Atrás de No, no Perdímelo, cabrón Tío, 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 tío Nunca da bomba, ¿vale? Cocina está abierto, si tiras por cocina Está guay, ¿eh? Además, es el mejor sitio Toma, tío Vale, va a apuntar el tío a... No, no apunta, ¿vale? Está en el típico o en las cajas Dos que encajan Está lio Lo siento, caramelo, una idea es que cuando se llegan dos Solo he estado en esa bomba Yo te lo digo también, solo he visto uno Por eso mismo Yo disparé también Está difícil No, tenía que haberme tirado simplemente por el... Mucho más, por moto Pero tuviera la leída igual Porque estaba ahí donde sí que te esperaba Pero te digo una cosa, tenés que tener cámara o algo Bueno, simplemente por el tema del sonido Tú rompís las cámaras, pero tú, ni idea Eso sí Es que te das cuenta, el Jagger estaba bien En la bomba de iglesia Y se vino para mirar justo la... Estaban muy separados El Pablo estaba por tú, el otro por otro lado Y murieron todos muy separados Nada, yo os lo he dicho Me cargué a la de azul en la mira Y el de punto rotó y me mató Y no negué para mí perfecto compañero Jugar a la play Es que no me gusta la play, pero no obstante estoy jugando Aunque prefiero hoy al menos, o al menos ahora Me apetece más jugar en PC ¿Qué vas a decir? ¿Me puedes abrir desde abajo o no? Aquí mismo Ahí Con una bola ¿Cómo que? Para tirar luego el C4 desde arriba Claro, creo Ah, que te rompa aquí abajo Claro, claro Vale, vale, dame un segundito Voy a cerrar otras cositas Ok Vale, vale Es que es para tirar luego el C4 Vale, vale ¿Tú crees que en una próxima actualización Metirán a los cepos de Frost algo eléctrico Para que la ECU pudiese detecar? No, no creo Si no, tú imagínate que entonces Frost Si ya es inútil de por sí Entre comillas Lo iba a hacer aún más ¿Sabes? Si le metes algo eléctrico Para que ECU lo detece Pues me puedes tirarme la piña, caramelo Vale O desde aquí abajo mismo Vale, porque vaya a que esté arriba Vale Rápido Me quedo por... Hostia, no está reforzado esto, tío ¿Dónde, dónde? De traseras Uff, nada, nada Ya... Van a entrar por ahí, pero fijísimo Vamos a probar suerte, ¿vale? Vale, ahora sí que sí Rompame, amigo Te rompo, caramelo ¿A qué punto es por ahí? ¡Activale conmigo! ¿Dónde? Chaquetas Déjame, le he hecho un hueco, ¿vale? Porque cubras Estoy muy fuquet, ¿vale? Pero si puedo aguantar aquí Vale, tenemos ya uno dentro, ¿vale? Vale ¿Vale? Dormitores Vale, me acaba de ver Viene para mí Vale Tienes que perder mucho tiempo, eh Ajá No Josh Muerto Tengo por… Miren más, miren, miren. Tengo unoajo Vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Qué? ¡Fuera! ¡Fuera del garaje! ¿En serio? ¿Fuera del garaje o qué? Sí, fuera del garaje Sí, vale ya dentro del garaje Subiendo, pasarela Se ha encontrado pique, 26 de segundo Puse a... ¿Está la ventana abierta esta de aquí? Sí, sí, está la ventana abierta ¿Cuántas? Lo tienes hecho, caramelo ¿Entro? Pasillo, pasillo Último fuera, está muy tocada, vale, ni piqué Mitad de vida Entra puerta Muy buena Le fallo uno de Cirmes Has visto caramelo, por ejemplo Donde han habido el Cirmes no han entrado Si entraban, morían Pero porque no han sabido limpiarte abajo Le fallo uno de Cirmes Me han puse a dos y le podía aguantar perfectamente Jorge Lemus dice, ¿cómo aprendiste a hablar inglés? Realmente no aprendí, la verdad Simplemente imito Tú no Sí, no te preocupes Imito, ¿vale? En plan, no... Fíjate, si te digo la verdad Aprendí más en el tema de juegos Es decir, jugando a Rainbow Six, por ejemplo Sí Que otra cosa Si pierdes todas las igualadas hasta llegar a cero puntos ¿Se te reinicia el rango? No lo creo Es más, no lo sé Madre mía, en serio, loco Yo hice un cabello Es verdad, ¿qué pasa si llegas a cero puntos, tío? Sí, hay que probarlo ¿Pero es posible? Como tengo tantas cuentas ¿Es posible llegar a cero puntos? A desranquear, te imaginas ¡Bum! Sí, eso sería un buen reto, ¿eh? Hostia, chaval Yo no he visto a nadie que lo haya hecho A nadie Viene del lustro, ¿vale? Que no lo he visto De acuerdo, dice Lo del teclado y mouse en Latinoamérica Sirvió desde Brasil Es una barbaridad Y por más que reportes, nunca hacen nada Pfff, ya En ese caso Si te refieres al tema de... Tema de... Mando... O sea, teclado y ratón en consola Sí, es un poco difícil, pero bueno No, no A ver, yo entender el inglés lo entiendo Lo que no entiendo... Bueno, lo que no sé es hablarlo, ¿vale? O escribirlo No sé entrar en una conversación, por así decirlo En plan, tú me puedes hablar en inglés Obviamente no vas a hablar como yo abro en español Que soy un... Un cohete En plan, hablando rápido Pero lo entiendo Dios lo caramelo, eres el mejor Suerte en las partidas Suerte con las partidas Dices, jo, que de oro no paso Pues yo casi que cual, Paula Muchas gracias El inglés es fácil entenderlo Por el contexto con el que se habla A veces... Vale, no entiendes las palabras Pero entiendes algunas palabras de la frase Con eso armas tú Lo que haya querido decir ¡Marie! ¿Qué dices, hombre? No digas esas cosas Menos en directo ¿Quién es el sledge? ¿Me puede ver trampilla? ¿Hace drop? Voy, voy Que nada Estaba más... Si, estabas ahí entretenido con tus cosas La verdad Fui entretenido con el lugar de nuestro garaje Vale, uno en la puerta piqueando ¿Pocados uno en el pasarelo? ¿Piqueando en la puerta? ¿Sigue ahí, sigue ahí? Si Vale, lo puedo matar desde la otra puerta ¿No? Eh... me acabo re-perdonando el suelto ¿Por qué he dejado yo aquí el dron, tío? ¿En qué momento he dejado yo ahí otro? ¿En qué momento he dejado yo ahí otro? Tengo un garaje Dos en garaje No, tío Por que mis diario Vale, esto no está abierto, ¿verdad? No está abierto, nada Vale, dos en garaje ¿No puedes bajar? ¿No puedes tirarte por el hatch? No, pues no tengo info y el timo la va a pegar Sorry Hola, yo estoy aquí, estoy aquí Sorry, sorry, sorry Caramelo, te droneo Vale ¿En la trampilla? Sí, por trampilla No hay nadie en trampilla Puedes tirarte Vale, en la puerta tampoco Sigue mirándome, ¿vale? Sigue, sí, no hay nadie Sigue mirándome... Limpio, ¿verdad? Sí, limpio Vale, hasta baño está limpio Todo está limpio, Caramelo Puedes meterte hasta el workshop Workshop no sé, ¿cómo estará? Vale Vale, sigue nadiendo los dos en pasarelas Mira escaleras, ¿vale? Tengo una escalera yo, tengo escaleras Tengo una escalera yo Vale Me la esquí La esquí tiene que rotar yo Tengo tres míos en escaleras Venga, ¿cuántas había? Dos Hermano Muerto escaleras Estás entrado, lo loco, tío Ya, pero porque tenía que hacer un poco de... Sí, la verdad es que no tenía que haber entrado Ay, la madre ¿Me estoy moteado? Vale, sí estoy moteado Aquí ha sido fallo mío, ¿por qué? Porque me he quedado sin tipo y he dicho 30 segundos hay que hacer algo rápido Me he querido meter por el garaje Y he visto mucho tiroteo Pero es que nada más que había metal, metal y metal Con el tema de las motos Vale ¿Te gustan sus relojes? La verdad es que no uso nada O sea, es más Nunca vas a ver con cosas en las manos En las muñecas Verdad, nunca Ni anillos ni nada Si tienes un móvil, ¿para qué necesites un reloj? También, pero es que también es cierto que el móvil ni lo uso Pues tu leo Muchas veces también, por ejemplo, los que compran periódicos En papel, digo, pues tienes un móvil Y el móvil sale en todas las noticias ¿Para qué necesitas un periódico? Ya, pues tu leo Para hacer saber a la gente que estás al tanto de... Que lees periódicos, no fue otra cosa Vale, pues vamos a probar la SMG que hace un huevazo de lo uso ¿Se me da bien el juego que me recomiendas hacerme un canal? Sí Pues realmente no hace falta que se te dé bien el juego para que te hagas un canal, la verdad Te tiene que dar bien comunicar a la gente Es que, de cual, o sea, hay muchos jugadores... Bueno, hay muchos streamers, youtubers, que se les da bien jugar y se comen los mocos Y es así Hay otros que son muy malos, pero coño, saben entretener a la gente Como yo No, pero es así, no falta ser bueno para... O para eso Para hacerte un canal, la verdad Es más, normalmente no... Poca gente es buena buena y se le ve por eso Yuki, si puedes... Eliminarse, tío, por favor ¿Cuál de las skins de Proliga? Esta favorita Diría que es la de... Mira, la de... Millenium Sí, Millenium era No, 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 no O si... No sé... Está pensando que reforzar y no sé Ha terminado ahí una pequeña batalla mental en hacer trample ¡Ah! ¿Qué hago si no? ¡Ah! ¡Ah! Vale, he abierto todo el tema de Jhin ¡Mane, me matéis! Hostia, tú, no he puesto ninguno al puto alambre No, mal, mal, mal mira, mal mira No, era para el otro lado Vale, abro La galia al pollito, tú Pero no tiene la opción en el salto Sí, pero es que la había puesto y se ha dado cuenta después En plan que ha hecho... Mira para el otro lado Ok Ellos están abiertan Ellos están abiertan aquí, ¿vale? No, no, no No piques, no piques Mira, por tu raza No piques ahí Vale, tú ocúpate de eso Vale, espero que Jhin no me venda Abajo ¡Ah, en billares! ¡Ah, en billares! ¡Ah, tío! No sabía que tenías eso abierto, ¿no? No No Bueno, lo vi, pero... Ya ha pasado Ya ha pasado Vale, Twitch, Twitch Te va a hacer que uno por la izquierda Vale Te va a dar uno por la izquierda Ok, ¿un drone o no? Una persona, una persona, una persona Vale, vale Vale, hay un tío campeándome la puta dronera por cuando salga Pero hay un chufalete en toda la cara, tío De hecho, no, ¿eh? De hecho, tienes a un tío de tu equipo campeándote en el ronera Ah, vale Una estéril, ¿ok, Rook? Una estéril Vale, Lysion, tú no me eras ahí, ¿vale? Tú eres el que me cubres... Me da seguridad ahí Buena In Ash, close half it Ok Ash, en la... en el... en el... en el... en el... en el... top No En la adivina donde está el Hatch WTF Qué mal, también, por dios Joder Corre What? Ok Lo tienes ahí, eh? Sí, sí Descarga Qué mala suerte Has visto la castaña que le pegas de la ventana, no? Con el fastp Qué timing tiene este pavo Qué timing, no? Sí, sí No, pero en cambio No podemos perder esto, venga En la ventana, venga, venga Para afuera Qué rabia, tío Machices para tu casa Me ha gustado, me ha gustado Igual ese sitio no me gusta nada para defender, eh? A mí sí Sí me mola, pero en el momento que, por ejemplo, que Lession ha muerto Yo digo, ya está muy vendido Porque desde donde yo defiendo, me ven desde esa ventana Uff, no podemos perder esto No Lo mejor no veré Lo mejor no veré, pero no, porque no sé qué cojerme Me ha gustado, la verdad Diré que hagáis un clip que no se pende, así que ¿En Twitch? No Tenemos que localizar una bomba Qué penita por eso Si no hubieras sido youtuber, ¿de qué hubieras trabajado? Policía No es Trump ni Obama, es Pableto el que me la mama Ah, ya está Ya está el narco, a mí Había sido policía nacional ¿El narco? Sí, sí, sí Me lo han enviado Sí, me lo han enviado por privado Se cae en uno para uno, pero tuve la mala suerte Mira, si digo la verdad, ¿sabéis por qué tiré el humo ahí? Porque escuché que me iba a venir por mi izquierda Es decir, pensaba que habían rotado o habían roto para rotaciones Pero, en fin Pero leches Ya, al final todo eso no vale porque hemos perdido esa ronda Venga ¿No estás buena por un clip? Sí, sí, de todas maneras es muy buena Bueno, va, entonces Lo mejor ha sido otras raciones Tienes un plan de guap Tienes un plan de guap Lo había muerto Me... ¿Dónde es ese? ¿Dónde es ese? En la... En la... Blue... Blue stairs Ah, vale He pegado, pero no ha sido suficiente No fue suficiente Eres caballero, ¿verdad? Silencio ahora, por favor Bueno ¿Dónde están? Ah, arriba de todo, vale, sorry Hemos entrado solo por garage, ¿verdad? Sí Cónime, me voy por aquí Clarke Voy con Iku, voy contigo Pablo Cabrón, no he roto ni la cámara Aguanta, aguanta, que la mano no hay para, por favor Vale, no lo probé Ya sé que estamos aquí de esta manera, ¿eh? ¿Tienes mira? What the fuck Repito, vale, aguanta Eh... Iku, que no piques, no piques, aguanta, aguanta Cuida con traseras, vale He puesto Claymore, pero los cuida con traseras Droneo, yo no te lo cuido, aguanta Aguanta Vale, te has cargado el bandit, te has cargado el bandit Sí, muerto bandit Vale, aguanta, que droneo, aguanta, droneo Vale, habitación limpia, habitación limpia Vale, trasera muerto Vale, el último está... No lo sé, la verdad Creo que está abajo, ¿eh? Un segundito, que droneo por último Está el sedes en otro lado, sí, está bajo el tío, me parece Voy a probar, voy a... Voy a probar, voy a... Mandando, ¿eh? Está muy fuerte, un bar, creo ¿En serio? Buena Buah, una cobertura te ha hecho de la espalda también, por Dios Muy buena, chavales, muy buena ¿A ti no te pasa que cuando ves una caveira en la fase de drones te cagas un poquito? ¿O...? ¿En serio? A ver, no te cagas, pero sí que es cierto que no vas a estar en solitario Sí Obviamente, cualquier ruseador que se aprecie lo debería saberlo Va a ir con más cautela que si no hubiese caveiras ¿Por qué? Porque si lo matan... Vale, no pasa nada, solo han matado a uno Pero claro, si lo matan a caveira e interrogar Matas a uno, pero te puedes llevar a varias contigo allá Dentro de los tuyos ¿Los paquetes zauberks cómo se conseguían? Eh... Eran de pago ¿Eran de pago los zauberks? Eh... Sí, sí, sí Sí, eran de pago Sí No, como esto de Halloween No recordaba, sí, sí, sí ¡Rey Pepino! Lo que no sé, lo que no sé es si cuentaban lo mismo Eso no sé Caramelo, además, la caveira, pusharla de cerca es muy peligroso Porque de un disparo en el pecho te tumba Sí Dice... Pepino, y cerra es buenísimo Dice, ¿podrías hacer un vídeo sobre los mejores agentes de 25.000, 15.000 según tu opinión? ¿Hay de 15.000? Sí, los de la primera... Primer DLC Los han bajado a 15.000 ¿Han bajado? Ah, no lo sabía Hasta el 4 de noviembre O sea, vamos Hasta hoy día, creo Hasta... sí, estoy hoy día Ah, no, perdón, hasta el 4 de marzo Marzo Ah, vale, vale Sí, lo dejaron varios meses O el 3 de marzo Sé que es hasta el primer marzo Hasta el mes 3 Día 4 4 de marzo ¿Qué rango eres en esta Smurf? Ahora uno, la verdad Tampoco... Tampoco me voy a engañar Los nubes funcionan Sí que ha funcionado, parece que van lentos No sé muy bien por qué ¿Será que les cuesta levantarse? Aquí deberíamos pushar todos juntos ¿Vais a limpiar arriba o algo primero? Estoy en Strip Ok Strip que pronto se llamará... La mujer de dedo así Vale, pues aguantamos un poquito y voy contigo Strip ya está hecho, se llamará Kids, ¿no? No, tampoco Tampoco Pondrán aquí una guardería, pondrán jueguitos y... No, pero de aquí cinco parches ya... Bueno, está abajo, ¿no? Sí Vamos a limpiar los brome, ¿verdad? Sí Deberíamos ¿Ha troneado, cierto? Vale, yo también... No me estroceo Bueno... Vale, he muerto la banda Vale ¿Debe haber uno más rumendo? Debería, estoy buscando los propios, a ver si acaso... Vale, vale, vale Al principio arriba no veo a nadie En la parte donde estoy, ¿vale? Vale, pero no me llevo a la otra parte Ah, que si no limpio... A ver si tenemos la brome, a ver si... ¿Pero es limpio? Ahí va ¿Qué pasó? ¿No? Tiene que haber un romer más, tío Debería ser el Jack o el S Pizarro están volados Pizarro no quieren Jack o el romer Vaya mierda de voladuras que hace esto, tío Todo buguea las coñas ¿De quién es este drone? Oh, Dios Mata el mira, mata el mira Muerto Vale Dale infa, aguanta Ok, 1 en... En P, ¿ok? 1 en P, ¿ok? 1 en Churche 1 en Churche Muerto, muerto Vale Last en P, ¿ok? Sí, igual va a matar, va a matar No te preocupes, no te preocupes Andes, K Cure... ¿Ha pasado ya para la puerta? Para la니다 Mira, creo que aquí Sí, ahí he visto algo en él Digo, eso no es Digo, eso no es el mapa Eso no debe estar ahí Estaba acostumbrado a jugarlo Dejado en este, ya Así no lo ha visto, ¿no? Totalmente, aquí ya lo que no Se ve el mapa A ver, y también te doy una cosa Estos son ya rangos altos, que es que estos no son ya Oro, ni... Son platinos altos, diamantes Yo por ejemplo, estoy en oro 1 El anceso está en platino 2 Pablo está a nada de platino 1 A tres partidas Que los demás van a ser diamantes O platino 1, platino 2, si acaso, como mucho ¿Vale? ¿Siguen habiéndolos el evento este de Halloween? No Ah, ya lo han quitado Pero sí que puedes comprar las cosas No molesta a nadie Hasta hoy creo, ¿eh? No lo sé, no lo sé ¿Me pedís confirmar, gente? ¿Hasta cuándo es el tema de los...? Sí, creo que era hasta hoy Hasta hoy, día 4 de... Sí, hasta hoy No, no, es que la Ela está bastante bien Dice, ¿te comprarías a Sofía? Ya la tengo Y es bastante buena Me pareció el personaje para mi gusto Con el que llegué diamante en este temporada ¿Sofía? Sí, claro Sí, sí, sí Nada más que cogí a Sofía Luego ya me aburrí Y sí que siento que me gusta jugar con ella para ganar Pero a nivel de diversión Deja mucho que este sea ¿Habéis cerrado cocina? Pero, caramelo, ¿te doy cuenta que el audio no es compartido De la recuela esta? De la radio que hay en el bar O sea, que si tú disparas Yo lo sigo escuchando O sea, cada uno tiene que dispararle a la recuela Ah, ¿sí? Sí La otra vez me parecía ver eso No lo sé, ¿eh? A mí me parece que sí Sí que siento que cada vez que subo Tengo que romperla, la verdad Yo le disparo siempre Tiene 200 balas, loco, madre mía Casi 200 balas ¡Ay! Ve, eso sirve Para eso sirve el fastpeak, ¿vale? Nada, estoy picando la puerta de cocina La queda para la calle Me voy a volver un poco más en punto, ¿vale? Más cerca Eh, uno por el triste, ten cuidado Me mató No sé si le he pegado Sí Yo estoy aquí escondido Vale, no te muevas Ah, tiene Niko, ¿eh? Quítatelo No, no, no tengo pasta siquiera Vale Pues ni te lo pongas O sea... ¿Nito? Bueno Iku contigo, fondo derecha Baño, ¿vale? Listo Vale, si no puedes escapar Hazle espera de tiempo Vale, termite Iku creo que queda Mira que hijo de madre Campeando el... Sí, sí En verdad, te ha ido bastante bien Acabaré más... No, en principio no modifican nada, caballero Trampilla con cero Bueno, en ganas A un blue, I think Está en blue, está en blue Muy tocado Aguanta las balas Aguanta, aguanta, aguanta Ya está, deja ese No abras... No abras visión, no abras otro hace Cuidado por tu trasera, ¿vale? Esto sigue cubriendo lo mismo Pablo, con calma, aguántate Vale, en la escalera Tengo yo, ¿vale? Yo te aviso por escaleras Cuidado trampilla de cocina Vale, tira uno para la trampilla de cocina Vale, muerto Otro en kitchen, cocina, cocina Muy buena Muy buena Muy buena Vale, vamos a ver los rangos que son, ¿vale? En España son las 2 y 1 Muy buena Sí, yo estoy en mi última partida, ¿vale, chicos? Sí Voy a comer Yo también, voy a comer ahora Luego los... Luego los... ¿Ojones, tal? ¿Tú? Sí ¿Tú? ¿Tú? Nada, nada, chaval Es que quiero llegar hoy a Platino 1, joder Con él es mejor la Scorpion Sí, obviamente La escopeta es en plan Teniendo la Scorpion EPO Impresionante Vamos a ver qué arrancó eran Diamantes Bueno, mira, Platino Bueno, pero casi ya Uno que se fue Era alto también El último diré que es el Platino O sea, el Platino, el Diamante Bueno, lo que se fue Voy a ver Voy a ver Bueno, vamos a ver